de la comunidad de Agua Fría, en la escuela Dionisio de Herrera. Nos encontramos con la directora municipal de educación, licenciada Jenny Patricia Aguilera, con una importante entrega a esta escuela. Buenos días. Muy buenos días a todo el reconocido teleaudiencia que tiene este tan prestigioso canal. Queremos decirles que el día de hoy se está haciendo efectiva la entrega de unos kits de uniformes escolares en la escuela Dionisio de Herrera de Agua Fría. En la cuestión de alimentos frescos y alimentos secos, ¿cómo vamos en avance aquí en el municipio del Corpo? Bueno, queremos decirles que los centros educativos ya tienen el alimento seco y es responsabilidad de cada director del centro educativo y de los padres de familia repartir el alimento diario, la ración diaria, la porción que le toca a cada niño en los centros educativos. ¿Seguirá esta ayuda año a año con otras escuelas? Pues yo les decía, yo les comentaba que esta comunidad ha sido bendecida ya dos años consecutivos con uniformes y es una gran ayuda, ya que sabemos que hay muchos niños, hay muchos padres de muy escasos recursos que a veces se les dificulta comprar un uniforme y que esta vez gracias al programa que coordina la Primera Dama de la Nación y el Presidente de la República a través también de la Secretaría de Educación que se hacen efectivas este tipo de ayudas para estas comunidades que tanto lo necesitan. Y es que, sí, este tipo de ayudas tanto lo necesitan las escuelas como esta escuela de la Dionisio de Herrera gracias a gestiones de la Corporación Municipal, elegida por el alcalde Luis Andrés Rueda Bellino.